En ese sentido sería interesante preguntar si es posible que otros canales actúen de la misma manera y por ejemplo el mundial de fútbol, porque el mundial de fútbol hoy no estaría llegando a una comunidad de este país. Sí, sí, sí. Desde la FIFA han convocado a personas sordas y han colocado la transmisión de lengua de señas internacional. Hay muy poca información, hay alguna información selectiva del mundial. A ver, yo quisiera contar algo. En verdad yo estoy muy orgullosa de Diputados TV porque fuimos el primer canal que empezó a incorporar lo que es el sistema del croma, así que Diputados TV fue uno de los pioneros y nos han replicado en distintos canales como fue Canal 7 y bueno, Casa Rosada también nos replica en el formato de croma porque hemos sido replicados en distintos canales de televisión. Nosotros lo que buscamos desde la asesoría de lengua de señas es poder ser el ámbito legislativo más accesible y que el resto de los canales nos puedan ir tomando de ejemplo. En este momento el director, no del canal, el director que está en el control me va a odiar por lo que voy a hacer así que de antemano si me quiere insultar, de todos modos los muchachos, no le traduzcas esta parte sino al resto de la comunidad. Yo quisiera, si es posible, con la cámara de Nico mostrar mínimamente el lugar que está asignado a nuestros compañeros para que todos entiendan cómo compartimos el espacio y en qué lugar trabajan. Así que Marito, mirá, correte un microsegundo. No importa, sale desprolijo, tiene poca luz, no interesa. Me parece que está bueno mostrarle a la comunidad entera cómo compartimos todo el trabajo. Luis, no me putees o si querés putearme pero no me hagas saber. Ahí está. Mostremos un segundo cuál es el lugar que está reservado y a qué se refieren los chicos con el croma y todo eso. Es un segundo. Relájémonos, no pasa nada si no sale tan prolijo. Ahí está. Ese es el lugar que tenemos reservado a nuestros compañeros. El croma es el panel verde. Es el panel verde, ese es el fondo que después se inserta la imagen de nuestros compañeros que hacen interpretación de señas sobre la imagen del recinto. Es un espacio que se hace ahora Nico un pequeño paneo de ahí, de ese panel verde a nosotros, así podemos entender, digamos, cómo está integrada esa parte. Ahí ven. ¿Vieron? Ahí está. Genio. Totalmente. Ahí estamos nosotros. Eso para poder mostrarles cómo... Gracias, chicos, y perdón, pero estaba bueno en poder mostrar que nosotros compartimos el espacio mientras está la sesión al aire. O sea, los chicos hacen un trabajo extraordinario soportando a nosotros, que estamos acá en el escritorio, también escuchando la sesión, pero hablando de nuestras cosas. Así que realmente, para tomar todos conciencia, Alejandro se ríe porque es verdad que somos bastante bullizos. Tenemos que estar, por las dudas, si hay un cuarto intermedio, que nunca hay, hasta que hay. Así es, ese es el backstage de cómo trabajamos nosotros. Y ellos son siete, ocho a veces, y trabajan, yo me voy a acordar las postas, ¿no? Que vas pasándole... Las carreras de postas. Las carreras de postas que vas pasando el bastón a tu compañero. Siempre que lo veo...